¡Suscríbete! Fede Paz, va a estar Sergio Gorsi de Qatar ¿Federico Paz acá? ¿Y a Gustaf llevaron? Gustaf fue, sí ¿Y Federico Paz no? Mal ahí, sí, ¿no? ¿Pero quién es? ¿Los agarran siempre para la joda? ¿Los agarran de qué? Siempre los agarran para la joda, pobre Federico Paz Siempre lo dejan acá y mandan a Lali Sonsol Que hace 3 días que está Si, yo no quiero meter fichas, pero los mandaron a Jago Machado también ¡Contrataron a Jago Machado! Y dejaron a Federico Paz acá ¿Verdad que empezó el Super Sport con Mario Berti hace 30 años? Bueno, igual Fede ha ido a todos los mundiales, ¿no? Ah, este no Este no, es verdad Mal Mal ahí, bueno, yo no me quiero meter con la empresa, pero... Pero bueno, Richard Galeano dice que estuvieron mal en los mandaron a Federico Paz Por supuesto Dejen a Lali Sonsol acá para conducir eso Y mandan a Federico Paz allá y ya está Eugenio, igual Lali es una de las... Pero no digo que no, hace 3 días que está ¿Por qué? Porque está con Carvalho los domingos de mañana y ya lo llevan a Qatar Bueno Debate mundial, va a tener varias figuras Me gusta verlo incómodo, me encanta verlo incómodo usted Me puso incómodo Sí, claro Por eso lo hago No con respecto a Lali, pero que Fede tendría que haber ido, tendría que haber ido Lógico Bueno Atención, debate mundial entonces, arranca el lunes que viene ¿Quiénes van a ser las figuras que van a estar en debate mundial? No tengo idea, si estuvo en Pastercio no tengo idea, no me doy cuenta Ella estuvo en Pastercio, son un hombre y una mujer ¿Son deportistas? ¿Cómo? ¿Son deportistas? ¿Son periodistas deportivos? ¿O periodistas deportivos? Él es deportista, ella ninguna de las dos Él es ex jugador de fútbol Sí El Loco Abreu No El Loco Abreu va con el 12 Exacto, de verdad No tengo idea, no me doy cuenta Los que van, bueno empezamos con el hombre A ver, empezamos con el hombre A ver si la gente tira acá ¡Ah! Ya me tiraron los dos ¿Ya te tiraron los dos? Si la gente ya, sí Digo yo, ya por la pista que me dio Bueno Perdón, no, no, este ya me di cuenta que no es ¿Superman puede ser? ¿Superman seré? No ¿Jorge seré? Creo que va a estar, pero no, no estamos hablando de él Porque creo que Jorge ya estaba en el 4 No es una incorporación Ahora que me dijo que Uno es un ex fútbolista Y la otra no es ni periodista Ni deportista Que de última es deportista Pero no se dedica al deporte en sí Tiene una Se dedica al deporte en sí Se dedica al sí Pero no es su función, exacto Sí, ahora ya me pasaron los dos Bueno, estamos hablando exactamente Estamos hablando de Ah, perdón Dígale al 757 que fue el que me pasó los nombres Bien, 757 Estamos hablando de ¿Quién? Es una bomba esto, eh Es una bomba, a ver si la encuentra Bruno una bomba La jueza Claudia Umpierre Sí, señor Me gusta en debate mundial Es en Canal 4 Me gusta, me gusta ella para el debate Me gusta mucho, me gusta mucho Estuvo Masterchef, ¿se acuerdan? No, no me acordaba que había estado en Masterchef Pero es picante ella Muy picante, sí, sí, sí Tiene muy buen manejo de medios La va a romper Le tienen mucha fe ahí en el canal a ella Y después también, ¿sabés quién va a estar? Tata González El Tata González Tiraban el chengue acá No, no es el chengue No, no es el chengue Ah, bueno, entonces, ¿quién es el número que se equivocó? El número que se equivocó El triple cero Triple cero, te equivocaste, no El Tata González va a estar desde el lunes también en debate mundial Es una bomba esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí Ahí va Tremendo Me gusta Claudio Empierra sobre todo Va a ir todos los días Van a estar haciendo como el debate Sí, creo que el 10 y el 12 también van a ir todos los días Sí, pero no tan temprano Este arranca 10 y media de la noche Ya con el debate mundial Lo del 12 es más Ah, le va a ganar en tiempo Me gusta, me gusta Bueno, ya que estamos hablando del mundial Estamos hablando de... ¿Tenemos la música del mundial? Pará, dice Sí, ahora la buscamos Dígale al muchacho Callafa Que con lo del mundial de Qatar No es buena idea tirar bombas Ah, de verdad Son las bombas de Qatar que las vamos a tirar acá Qué fuerte Bueno Atención Ayer debutó ¿Le gusta la canción del mundial? Me gusta la canción del mundial A mí también, ¿sabes? Al principio la detesté y me gusta Soy de un boliche ¿Sabes quién? Al principio la detesté Ah, me encanta A mí me gusta, me ganó Mira, Martina ya tiene el TikTok El challenge de la canción del mundial Me ganó, me ganó ¿Sabes quién me ganó? Siempre están mueren las canciones del mundial Podríamos hacer videos en especial No, no, por lo general no Sí, ¿cómo ganó? El Waka Waka no El Waka Waka estaba buenísimo No, Waka Waka ¿El Waka Waka lo tenemos? ¿Lo sabe? Martina tiene el challenge Sí No, me gustaba la diferencia del 98 La Copa de la Vida, sí La Copa de la Vida de Ricky Martin también Italia 90 No hay como Italia 90 Italia 90 también Sí, no me acuerdo la del año pasado Waka Waka es excelente Waka Waka era muy buena Sí ¿Se acuerdan que en ese mundial en el 2010? Waka Waka, eh, eh, eh Mira, mira el San Calegua Porque esto es África Igual, en el mundial de Sudáfrica del 2010 ¿Se acuerdan que una marca muy conocida, Coca-Cola Eh, sacó una... No, Pauta, ¿eh? Ah, no, Pauta Tenía la canción que terminó tapando al Waka Waka Que era como un jingle y era muy bueno ¿Se acuerdan? No Ah, me acuerdo, sí Ahora que me lo dice, sí Claro Sonaba todo el tiempo Sí, es verdad No me acordaba, tienes razón Claro Bueno, ayer estamos en modo mundial Arrancó ayer Gustav con su programa nuevo Un actor suelto en Qatar Nombre que a ustedes no les gusta mucho Muy largo Muy largo, a mí Gustav me encanta La verdad que lo banco Gustav Mire que hacemos lo que podemos, es largo el título Sí, claro, su título es... Es largo Es largo, pero no Pero un actor suelto en Qatar Es larguísimo Es largo, bueno Me encanta Gustav Ayer arrancó entonces su programa nuevo Tenemos los números para saber cómo les fue Un programa... Se lo voy a dar Miran Este... 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 Un programa que era una cosa Una cosa media figureti, viste Medio Diego el insoportable Era como mirar el video match de los 90 Ah, no, ya, ya no lo voy a ver No, cómo Ya no lo voy a ver No, no, no ¿Cómo que no? ¿Se me quiere hacer gracioso? ¿Se acuerdan cuando Tinelli llevó a todos los humoristas al mundial? Al mundial, claro Claro Decían como esas pavadas En la bobada de la gente de afuera Que uno habla japonés y uno se la acerca Ah, no entienden No sé qué Esa estupidez Ya eso es de tiktok Ya eso es de... De youtuber De youtuber de hace 10 años Bueno, ahora Gustav ya está haciendo como un reval Está bien Está bien, está mal No está nada divertido A mí Gustav me encanta, ¿no? Pero bueno, tiene como esa particularidad Está bien ¿La gente lo prefirió? ¿La gente le gustó? Bueno, vamos a ver si la gente le gustó Recordemos que acá es como una onda Subete a mi moto con extranjero Porque uno va y en vez de tomarle el pelo a... A los canarios borrachos, claro A los canarios borrachos Que toma el pelo a los extranjeros borrachos Ahí va, claro Perdón, es el Tesla de... El Tesla de su tema No subete a mi Tesla Subete a mi Tesla Bueno, vamos a ver cómo le fue Muy bien Para Gustav Metió, atención, ¿eh? Metió acá... A Susana Gargullo le encantó el programa de Gustav Metió... No, me estoy riendo de una cosa Termina eso que le voy a contar hoy Compitió contra Contra Pasa Palabra En Canal 10 Pasa Palabra Y Contra 100 Uruguayos Dicen De Cristian Font en Canal 12 En tercer lugar en la franja ¿Quién quedó? ¿Quedó? ¿Quién? Cristian Font 100 Uruguayos Dicen Con 6 con 5 Bajo, ¿no? 6 con 5 Eh... Correcto Para el 12... Sí Pero... No, no fue escuchando Este... Y después entre un Uruguayo... Perdón Un actor suelto en Qatar Y... Pasa Palabra ¿Quieren saber quién ganó? Por supuesto que sí ¿Quién ganó? ¡Ganó! ¿Quién? Un actor suelto en Qatar Metió 10 con 1 punto Ay, no le puedo creer Fue el segundo programa más visto del día ¡Aplauso para Gustav! ¡Bien, Gustav! ¡Ganó! Metió 10 puntos en Canal 4 Música de Mundial Música de Mundial Ya está volviendo loco ¡Ay, ay, ay! Ahí está ¡Aplauso para Gustav! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Gustav! Bien por Canal 4 Que vamos a decir la verdad Siempre Canal 4 entre el 10 y el 12 Siempre queda tercero Vamos a decir la verdad Siempre, pero si ahí está un poquito más relegado Es como que tiene que remar un poco más Y ayer la rompió Muy bien ¿Cómo le gusta a los uruguayos ver estas cosas de gente tomándole el pelo a la gente en la calle? ¡Ah, vio! Les fascina, los uruguayos son locos por eso Recordemos que las últimas veces que Tinelli ¿Por qué los programas especiales hacemos lo que podemos funcionan tan bien? ¿Sabés que son los vivos que más rinden? Mirá vos ¿Pero para que usted le tome el pelo a la gente? No, no, porque tenemos cosas extrañas Ah, ok No, porque en Argentina, por ejemplo, Tinelli tuvo que voltearse a la bailando Porque esas cosas ya dejaron de rendir, ¿se acuerdan, no? Sí, claro En el Mundial de Alemania 2006 fue un fracaso cuando hizo eso Y volvió y después se enganchó con el bailando Y el humor nunca volvió a tener estabilidad en el programa Es cierto, es verdad Este... Acá, sin embargo, Súbete a mi moto Bueno, es un éxito Sí Un arrollador Y acá un actor suelto en Qatar La rompió ayer con 10 con 1 Le ganó a Pasapalabé Terminé con el rating, sí Mirá que nos quedan 4 minutos Bueno, vamos a hablar de un batacazo Batacazo Tensión Tensión Suspenso No, está bien Está bien Está bien ¿Qué pasó? Bueno, hay un programa, veníamos hablando Que venía un poco de atrás Y ahora logró agarrar la delantera Y está liderando en las noches Así que un mérito Oh, fuerte, prime time Prime time, sí Números Números Semana pasada, no la anterior Que son los últimos que tengo Ahora caigo Oh, fuerte 9 con 6 Esto es del último Del miércoles pasada, no la anterior 9 con 6 Ahora caigo 8 con 5 Sonríe 8 con 1 Trato hecho Peleado Arriba fuerte los tres Muy peleado los tres Pero ganó Ahora caigo Ahora caigo Ahora caigo viene muy bien De hecho, contra Got Talent La diferencia Viene siendo muy poca Ahora caigo, por ejemplo Hizo 8-4 Got Talent 10-5 Con Eplay 7-5 Más atrás Así que ahora caigo Había arrancado Tercero Lejos incluso Nosotros dimos rating bajo Me acuerdo Arrancó muy bajo ahora caigo Eso hay que decirlo también Pero se fue ganando el público Y hoy está liderando la franja Varios de los días En los que compitas Muy bien Felicitaciones para la gente de Ahora caigo Susana de Arrullo dice que también Le puedo decir algo ahora Antes de cambiar de tema Bueno, nos quedan dos minutos Dice Mi madre me está mandando un mensaje ¿Le gusta su madre ahora caigo? No sé si lo ve Lo que me está diciendo Dice Por favor callafan si me puede contar el capítulo de ayer Que no pude verlo del secuestro de Mateo Mi madre Gabriela Bueno, ayer descubrió Leiva Después si querés la llamo a tu madre Porque estamos al aire Pero ayer Leiva El policía Descubrió quién era el verdadero secuestrador de Mateo ¡No! No le diga eso, que se muere Sí, sí Te lo perdiste ayer Mirá que hay que fumarse toda la novela Y perderte el día que van a decir quién es el secuestrador de Mateo ¡Qué fuerte! Y se llama así aparte Un beso grande a la madre de Galeano Usted la conoce ¿Qué tuvo que hacerte importante ayer tu madre? No tengo idea No he hablado estos días con ella, justo Mire ¿Tiene un piquecito? ¿Algo? No sé, yo qué sé No tengo idea Es casada mi madre ¿Qué tal? Payaso, no se meta con mi madre ¡Gil! No se ha atrevido callafa, por favor ¡Claro! ¡Baboso! No sé No sé Termine 59 minutos más de las 5 de la tarde ¡Atención! Formato internacional que desembarca en la pantalla uruguaya Suspenso Suspenso ¿Lo va a decir? ¿O es enigmático? Voy a decir qué programa es No me animo a decir todavía el canal uruguayo que lo va a pasar Porque está a punto de cerrar Ah, no diga, no diga Bueno, yo no digo cuál es el programa Canal Uruguayo Sí Canal Uruguayo va a emitir un programa que es éxito en Argentina Decirlo, Martina, preguntá A ver ¿Es el que hablamos recién? ¿Cuál hablamos recién? ¿Lo digo? ¿Fuera micrófono? Lo hablamos fuera de micrófono Sí Eh... Gran hermano No entendiste lo que planteé, Martina Me dijiste, es un programa ¡Argenturo que van a pasar acá! Gran hermano, ya lo pasan acá, Martina No, está... ¿Me entendió Martina la cocina? ¿Está escuchando? Ya lo pasan acá, hace un mes que pasan acá, hermano Martina Por favor ¿Qué es esto? ¿Alguna otra sugerencia? No, perdón, calla Más de la cara Espero no haber arruinado su columna No Bueno, programa argentino muy exitoso que van a empezar a pasar acá Programa argentino muy exitoso que van a empezar a pasar acá Ah... Eh... No, pasapalabra, ya lo pasan Eh... El de Guido Casca No, el de Laurita Fernández, ¿cómo se llama? Muy bueno Bienvenidos a Bordo Bienvenidos a Bordo No es Bienvenidos a Bordo Está bueno Bienvenidos a Bordo Está muy bueno, me encantan los parecidos, ¿eh? Sí, me encanta Laurita está muy bien como conductora No me la imaginaba tan bien como conductora Laurita Yo dije, va a ser bravo reemplazar a Guido Casca Y ya está Muy bien ella, la verdad que sí Sí, no tenemos ni a Laurita acá en Uruguay Es Andy Vila Bueno, podría ser Andy, sí, es verdad Bueno, a ver A ver Programa... ¿Quién? Nos vamos Programa argentino que van a empezar ahora Programa argentino que acá no se pasa Está a punto... hay un canal Uruguayo está a punto de firmar para que este programa se pase El último pasajero El último pasajero ya se vio... Lo hizo Coco Cháue Lo hizo Coco Cháue Ya lo levantaron ¿Qué le pasó? Muy atento a las columnas El hotel de los famosos Tremendo Tremendo Yo pensé que ya había terminado Terminó el hotel de los famosos Están grabando Están grabando Están grabando Están grabando Están grabando Están escuchando otra cosa Están echando la mano Están echando la mano No... Se está grabando la segunda temporada Que Abigail Pereira dijo que se fue y volvió Y todo eso Abigail se fue y volvió Claro Sí, hay quilombo con la novia del Tirri también Este... Hay un actor porno Con Mimi Con Mimi, claro Hay un actor porno Hay un actor porno Y es un quilombo ¿Qué hace? ¿El Colorado? No, no, no El Colorado Ah, el actor porno Bueno, no Es un quilombo El hotel de los famosos Y este... Están grabando Era la segunda temporada Y se va a pasar por un canal de Uruguayo Muy probablemente En los próximos días se va a confirmar Están cerrando ¿De dos cifras o de una? No, no me animo Pero es uno de los tres canales principales Por supuesto Bien, así que estamos hablando de televisión en serio Sí, el 4, el 10 o el 12 Uno de los tres canales Va a emitir el hotel de los famosos Que allá se va a estrenar en enero Vamos a ver ¡Vamos! 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 Gracias.